¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo El día me asaltaste y Carmelito y yo ¿Qué? ¿Carmelo anda haciendo eso? ¿Carmelo? ¿Usted le hace eso al mexicano? Se me cruza en el camino Es equivocado No, yo no creía que Carmelo hacía esto No, es mentira Es equivocado No, es mentira Es mexicano Es mexicano porque no se habrá equivocado Es equivocado, ¿qué ha sido? No, si es Carmelo No, yo no creo que Carmelo hacía esto Véjala bien que no va a ser él Ha de ser otro ¿Cómo que no iba a ser él? Ya, tranquilo, tranquilo Déjalo, déjalo No, no Es como vos Déjate pelearse ya Es equivocado Mira, su sobrino no me ha dejado las cosas No, no, no Es su sobrina Es otra cosa Lo que me ha dejado Es que me ha robado Me ha equivocado No, no No, Carmelo no creo Es que me ha equivocado No Carmelo y usted anda haciendo las cosas Es equivocado Es equivocado No, no es cierto No creo, Carmelo no Es equivocado Es equivocado Es mexicano Véjale bien la cara A ver si es él No, 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 no Es cierto Qué hijos Qué más va a ser pues No, ya, muchach Tranquilo Es equivocado Es equivocado Y ustedes Ya Ya La Carmelo ya no se pelee Tranquilo Es equivocado Es equivocado Es equivocado Es equivocado Es equivocado No, ustedes Ustedes se han equivocado Muchachos No se han equivocado que usted ni está seguro que este es pues mexicano No está a la izquierda Si Si Ustedes creen que la nave pero yo no creo que carmelito me haga eso no carmelo si es que el nunca salió a robar ya controlense ya ya ay dios mio con esta gente ya tranquilo tranquilo ya muchachos bueno que es que acuare a un leño y yo lo voy a desapartar oigan como si pues mira mira como esta ya controlense los dos los mio te van a matar que te van a salir matando 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 y nadie me puede ayudar aquí a ayudarme a defender eso te van a desapartar esperense vamos ya encuentran yo estoy cansado no hombre como crees viejo cansado esta? conmigo te va a parar ¡Vamos! ¡Vasilicense ya, luchado! ¡Vamos! ¡Se van a levantar! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, si se van a matar estos! ¿Quién me puede ayudar? ¡Ay, Dios mío! ¡Alguien me ayude con este parque loco! ¡Ya, tranquilícese, muchachas! ¿Quién me puede ayudar aquí a apartar este parque loco? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, los dos! ¡Contrólense! ¡Ay, Dios mío! ¡Contrólense ya, muchachas! ¡Ya, suéltelo, Carmelo! ¡Ya! ¡Muchachas! ¡Es que les agarra, muchachas! ¿Cómo que usted me agarra? ¡Pues sí! ¡No se confundido! ¡Está aquí! ¡Está maltratando a mi marido de por gusto! ¡No ha de ser él! ¡Este hombrecito! ¡Yo ya me lo puedo bien! ¡Y también! ¡No, Carmelo! ¡Es que yo no creo que me lo capaz de andar robándole! ¡Es mentira! ¡Es que le crees que es tu tío que te trae! ¡Carmen! ¡Es que él dice que a trabajar sale! ¡A trabajar, mexicano! ¡Este está equivocado! ¡Este está equivocado! ¡Este lo gana con el sudor y él solo... ¡Miren la seña! ¡Está seguro! ¡Sí! ¿Y se acuerda que él fue mexicano? ¡Era equivocado! ¡Era equivocado! ¡No, Carmelo! ¡Si me está haciendo eso, yo tampoco le voy a estar perdonando las cosas! ¡Es mentira! ¡El mexicano es mentira! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡A mí me tiene enojado este pinche! ¡No! ¡Demasiado sinvergüenza! ¡Sería que ande de mañoso! ¿Se acuerda que yo todavía le preguntaba que dónde sacaba Chirilica? ¡Y usted me agataba a Arjuín! ¡Recién venido, estaba yo aquí a este lugar! ¡No! ¡Qué de tono, Carmelo! ¡Imagine que los vecinos están robando! ¡Esto es la noticia de que yo traía la papa aquí! ¡No, Carmelo! ¡Haga eso! ¡Miren! ¡Cómo yo iba para arriba! ¡Toda va! ¡Toda la calle! ¡No, Carmelo! ¡Si ellos son nuevos aquí hay que respetar a la gente! ¡Pero me estoy buscando! ¡Anda! ¡Yo iba tranquilo! ¡Pero todavía estoy en duda! ¡Que yo no creo que Carmelo me haga eso! ¡Mexicano! ¡Eba caminando como si nada va! ¿Y él? ¿Por qué? ¡No me aconseguía! ¡Preguntando allí de mi familia y toda la oja! ¡Originaca me sentí! ¿Y él le salió? ¡Que pronto! ¡Tal vez habrá otro que parece a él! ¡Usted! ¡Hay siete caras parecidas! ¡Otra cara! ¡Como la de este pinche! ¡Carmelito! ¡Ya! ¡Es única entonces! ¡Yo ya me dijeron pues muchas personas que aquí se anda! ¡Y ahí en su lugar! ¿No sabía si usted fue mexicano que hay siete caras parecidas? ¡También será ya otro! ¡Algún familiar de él tal vez! ¡Es que ya he oído yo que dicen que hay siete caras parecidas! ¡Pero está seguro que es Carmelo! ¡Pero que yo a este hombrecito que... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Me dijo! ¡Ya me voy yo! ¡Cucha que Carmelo! ¡Imagínese! ¡Imagínese! ¡Su familia y mi familia se den cuenta que ustedes están haciendo! ¡Es que el mexicano está equivocado! ¡Mírame bien! ¡Las orejas! ¡Las orejas! ¿Las orejas igualitas? ¡Las orejas así para atrás! ¡Pues Carmelo! ¡Es que Carmelo! ¡No! ¡No me andé haciendo eso! ¡Mira! ¡No me he equivocado! ¡Mirame bien! ¡Es que yo me he acompañado con usted porque yo pensé que era un hombre serio! ¡Es que vos! ¡Como yo venía a haber conocido chivitos plantosos! ¡Ahí va! ¡Imagínese! ¡Qué aspecto tiene la gente ahora en nuestro lugar! ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya, tranquilicense! ¡Mira! ¡Mira! ¡No estánختos! No te agarrotas, a mí no me están quietos. Ya tranquilícese. Ya tranquilícese. No, Carmelo, déjelo. No, no, déjelo. No, 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 déjelo. No, 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 tampoco. Ya ha botado un hombre. Ya no se gana así. Véngase, véngase, déjelo. Déjame. No, no, ya no, ya no. Un hombre ha botado así tampoco. Mira, papá. Que ustedes comporten ya, Carmelito, ya. Yo voy a ir. ¡Carmelo, venga! ¡Véngase! ¡Carmelo! ¡Ay, qué hombre ha esto! ¡Carmelo! ¡Véngase! ¡Carmelo! 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 ¡Carmelo, ya déjelo! ¡Ay, qué hombre! ¡Carmelo! ¡Ya, Carmelo! ¡Se van a alambrar! ¡Ay! ¡Ay, qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡No metes un par de las botas joyotas! ¡Ves a los dos así los se confonen! ¡Ya, mírame! ¡Ya, mírame! ¡Toma! ¡Toma! Yo con sombreros y con mi cava puertas viejito… ¡¿Te te dicen?! yo creo que ya me he cuidado bien me he cuidado viejito ahorita me siento picadito picadito ya déjenlo ya no peleen ya tranquilicense ya tranquilicense ay no no me dejan mi hueso no 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 vamos a salir todos molesteados no no te miras te miras mas fello te miras mas fello de lo que tu si si no no ya tranquilicense ay 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 ya carmelo suelte su mexicano chalo todos quietos ay carmelo déjelo ya carmelo si si este es demasiado chalo se van a alambrar ahí este el cerco ese carmelo se va a alambrar carmelo usted mire ya tranquilicense como la ves es que usted tambien a la corriente ya 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 tranquilicense ay ya no tranquilicense chalo un chalo marcar se van a alambrar chalo ya le dije que asi no si asi no vaman chalo chale 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 carmelo ha golpeado este carmelo ahorita ahorita tengo una estrategia me voy a desquitar lo que este pinche cabrón me he hecho voy a hacer hasta lo imposible por quitarle la vida este pinche carmelo me voy a llevar un regalo un detallito por allí a mi presionar esa vía por esta vez digamos que me ha ganado me ha ganado pero lo voy a ver a la próxima si esa mujer que tiene está mieluda mieluda está yo pierdo la fe yo de que un día un día esta mamacita me la voy a saborear aquí me la voy a recortar en este bello y hermoso pecho y